Probando filtros a ver que tal nos vemos ¡Epa! Así me veo pelón Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo ¡No lo cabe ese huevo! Y así me veo de mujer ¡Ay, ay! ¡Se acabó el filtro! Y ahora vamos a probar que tal nos vemos de viejito Gente, ya estoy anciano Y me gusta comer mucho banano ¡Volví a ser un niño! ¡El anillo! ¡El anillo! Si no te suscribes te voy a perseguir toda la noche Y como les decía niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir ¡No! No queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes ¡Sí maestra! Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¡Aló maestra! Miren que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes ¡Niños salgan a jugar al recreo! ¡No! ¡No queremos mamá! ¡Que salgan les digo! ¡Está bien! ¡Chu! ¿No querías salir al recreo? Yo el peor Cuando tu esposa es tóxica ¡Ya me voy amor! ¡Ah! Momentito Antes de irse tiene que ponerse el calzoncillo de acero Me vinieron a decir que no es de pícaro con las clientas Amor, solo soy amable Vaya mi amor, listo Ya se puede ir a trabajar ¡Ay! Le van a decir el pajarito de acero ¿Y no me vas a dar las llaves por si me dan ganas de orinar? No papacito Si le dan ganas de orinar Véngase para la casa ¡Ay mi pendejo! Que te vaya bien mi amor ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! ¡Sibiriano! ¡Queremos Sibiriano! ¿Me da uno de coco? ¡Claro! Con mucho gusto ¡Gracias! Y yo quiero uno de chicle ¡Tenga! ¡Gracias! Un coco Aquí está su Sibiriano ¡Gracias! ¿Y vos por qué no vas a comer Sibiriano? No, es que no tengo hambre Toma, te voy a regalar uno ¡Gracias! ¡Sí! Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos Este loco dice que está haciendo un río ¡Apartense que ahí voy! Ey, loco, ¿y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm, qué rica, eh Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito ¡Gracias, abuela! Karim y Alfredo, ¿jugamos a escondelero? ¡Sí! Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, ¿pero y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero ahí me guardan la cáscara Mamá, tengo una gran sed Ay, Larín, en la refre hay agua No vayas a estar tomando coca como siempre No, mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No, mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta era real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, llamero, lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿Qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Junior, comete las verduras No, pero De dulces Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa Sí, ahorita te voy a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas Ya te las comaste, digo Sí, sí, sí Estos locos ya tienen un año de estar acá Ah, ya sé Les voy a hacer una prueba Voy a pintar una puerta en la pared Y les voy a decir que el que salga queda libre Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada Ah, pero aquel no se ha movido Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta Ey Larín, ¿por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos, jamás van a poder abrir la puerta ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves ¿Está tu mamá? Sí, tío Está ahí adentro Ah, ten Te traje esto para que juguera ¡Gracias, tío! ¿Ya viniste? Sí Entra, pero quítate los zapatos porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y quién acaba de venir que están esos zapatos ahí? ¡Mi tío! ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? ¡Mi tío! ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante Porque ya ratos le hace ¿Qué pasó, microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, porque yo quise ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo Larín, deja que tu primito vea la caricatura No, hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora Ah, ya sé qué voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba se fue la luz Vaya, hijito Ahorita te voy a poner la caricatura ¡Larín! Le saqué las baterías Jugamos al avioncito ¡Sí! ¡Yo la hago! ¡Listo, ya la terminé! ¡Tocó línea! ¡Tocó línea! ¡Tocó línea! ¡Yo no toco, bolínea! ¡Sí tocaste! ¡Qué no! Si vas a estar así mejor no juegas Si no juego yo no juega nadie Hasta chiquita es enojada ¡Larín! ¡Apaga ese chorro que lo has dejado goteando! ¡Abrirle la puerta a la perrita que la has dejado afuera! Con esto es suficiente A eso estás aprendiendo, ¿verdad? A robar ¡Mi mamá todo escucha! ¡Tiene un oído biónico! Mamá, quiero cereal ¡Sí, hijo! Ahorita te sirvo el cereal ¿Y la leche? ¡Ahorita! ¡Uy! De esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso ¡Ay, hijo! No te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Señor, solicito permiso para ir a buscar a mi compañero Permiso denegado No quiero que arriesgue su vida por un compañero que probablemente ya murió Pero es mi compañero No lo puedo dejar tirado Lo voy a ir a buscar Le dije que él estaba muerto Dígame, ¿valió la pena traer un cadáver? Claro que sí, señor Cuando yo lo encontré a él Él aún estaba con vida Y pudo decirme Estaba seguro que vendrías Amigo, es aquel que llega cuando todo el mundo ya se ha ido Estas muchachas de hoy en día bien jóvenes tienen hijos Ah, pero mi mamá hace 20 años ¡Vámonos, hijos! ¡Sí! Bueno, está en completo, vámonos Vayan a traer un vaso Le voy a dar soda ¡Ey, eléjense! Si no, no le voy a dar Le he puesto seña a mi coca Para que no venga Larín y se la tome Este Larín Calcetín se tomó mi coca He encontrado la solución Para que no se tome mi coca Sin las llaves no van a poder abrir nunca esta coca Bueno, voy a tomar mi coca ¡Larín, te tomaste mi coca! Vaya, hermana Hoy te voy a enseñar a ralear pescado Primero le quitamos las escamas Luego lo abrimos Es que no puedo, está bien ligoso Ah, pero otras cosas ligosas bien agarradas, ¿verdad? Y le sacamos todo lo de adentro Ya no puedo, me da asco Que te da asco Pero si este pescado crudo te lo puedes comer, mirá ¿Ves que no da asco? ¡Hola! Deja de repetir lo que estoy diciendo ¿Qué te callaste, dije? ¡Ay, no! Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! Vaya, Larín, acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy, mamá! Me voy a comer mi sabrita ¡Ya acabó! Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos, pues Este sí es bruto, me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Sí, mamá, yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca ¡Ah, ya me la terminé! Hermano, mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien, toma vos primero Este sí es bruto, me dio de su coca Jugamos al avioncito ¡Yo la hago! ¡Listo, ya la terminé! ¡Tocó línea! ¡Tocó línea! ¡Tocó línea! ¡Yo no tocó línea! ¡Sí tocaste! ¡¿Qué no?! Si vas a estar así, mejor no juegas Si no juego, yo no juega nadie Hasta chiquitas enojadas ¡Larín, apaga ese chorro que lo has dejado goteando! ¡Abrirle la puerta a la perrita que la has dejado afuera! Con esto es suficiente A eso estás aprendiendo, ¿verdad? A robar ¡Mi mamá todo escucha! ¡Tiene un oído biónico! ¡El frío! ¡Ay, qué helada está el agua! ¡Ay, la princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío, el frío mental El frío mental Bueno, se murió Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina ¿Y esto aguado qué es? Larín, adivina el objeto Es una manzana Sí, es una manzana Sí Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos Hoy le voy a hacer una broma Te toca, mamá ¿Y esto aguado qué es? ¡Ay, un sapo! Le tuvo miedo Adiós, sapito Sé feliz Señor, solicito permiso para ir a buscar a mi compañero Permiso denegado No quiero que arriesgue su vida por un compañero que probablemente ya murió Pero es mi compañero No lo puedo dejar tirado Lo voy a ir a buscar Le dije que él estaba muerto Dígame, ¿valió la pena traer un cadáver? Claro que sí, señor Cuando yo lo encontré a él Él aún estaba con vida Y pudo decirme Estaba seguro que vendrías Amigo, es aquel que llega cuando todo el mundo ya se ha ido Estas muchachas de hoy en día, bien jóvenes, tienen hijos Ah, pero mi mamá hace 20 años ¡Vámonos, hijos! ¡Sí! Bueno, están completos, vámonos Vayan a traer un vaso ¡Le voy a dar soda! ¡Ey, relájense! Si no, no les voy a dar Le he puesto seña a mi coca Para que no venga Larín y se la tome Este Larín Calcetín se tomó mi coca He encontrado la solución para que no se tome mi coca Sin las llaves no van a poder abrir nunca esta coca Bueno, voy a tomar mi coca ¡Larín, te tomaste mi coca! Vaya, hermana Hoy te voy a enseñar a ralear pescado Primero le quitamos las escamas Luego lo abrimos Es que no puedo, está bien ligoso Ah, pero otras cosas ligosas bien agarras, ¿verdad? Y le sacamos todo lo de adentro Ya no puedo, me da asco ¿Qué te da asco? Pero si este pescado crudo te lo puedes comer, mira ¿Ves que no da asco? ¡Hola! Deja de repetir lo que estoy diciendo ¿Qué te callaste? Te dije ¡Ay no! Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando ¡Ay no! Ya me dio miedo ¡Ay no! 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 Vaya larín Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy mamá! Me voy a comer mi sabrita ¡Se acabó! Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Poné las manos pues Este sí es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito ¡Sí mamá! Yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca ¡Ah! Ya me la terminé ¡Hermano! Mi mamá te compró esta coca Y dijo que me diera la mitad Está bien Toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también ¡Ay Dios mío muchacho! Se me quedó el pan Déjame a buscar el pan Disculpa ¿Dónde que? ¿En qué fila que te el pan? En la dos señora Ah, en la dos Gracias Mira los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No mami, no es lo que tú piensas Que no te me antojara de nada Aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no es lo que tú crees Que se estaba acabando Se estaba acabando la compra Se estaba acabando la... Ay, mana, ya voy de camino Yo solamente quiero saber ¿Para dónde que tú crees que tú vas? Para la calle con mis amigas O sea que tú vas a salir conmigo aquí Claro que me voy contigo sin ti Oh, 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 oh Pues ella quiere que yo use el palo No, no, con palo de olores no Es verdad, el palo no Mejor te voy a machar Toalla sanitaria Pero yo no ¿Cuánto tiempo? Tranquila, yo te protejo Camina No, papatico, tú te lo dejas perder Dios mío, no lo puedo creer No lo veo, papatico, ¿dónde está? Mami, está ahí abajo de la cama Papatico, estoy buscando abajo de la cama Yo lo vi cuando se cayó abajo de la cama Papatico, que no está aquí Mami, si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Mami, no mentiras, está relajando Papatico, lo único que hay aquí abajo de la cama Es ese vago que me está viendo Ese vago que está ahí No, mentira Sí, ven a ver lo que está aquí Ven a verlo, ven Déjame, déjame, déjame Yo te dije, mami Yo te dije que alguien me estaba jalando los pies la noche Y me estaba haciendo coquillita Míralo ahí Es que tú no me crees, mami Yo le tengo un regalo Dale, dale tu regalo Yo le tengo un regalo, mire Para que me lo friegue, oíte Te lo voy a dejar ahí Para que me lo friegue Porque tú tampoco vas aquí sin hacer nada Oíte Mira, ahí empieza Empieza Lo primero del mes se paga la renta Porque tampoco tu batalla abajo Chupando aire, oíte, sin hacer nada aquí Hoy, lo primero del mes se paga la renta Charlatán Líder Líder, traje la llave para las mujeres Mierda, Líder Despertaron el carro Pero qué raro Porque tu mamá no desperta el carro a nadie No, Líder Yo soy un hombre Yo no tengo que pedir el permiso a mami ¿Qué pasa? Papotico, tú te estás sacudiendo a los mocos con la media Estás como dura Guau Mami Castillo Tranquilízate con esa media ¿Esa es la llave de mi carro? Líder, mami Yo te la cogí prestar ¿Le dolió? No, no, no ¿Qué va? Eso no me dolió, Líder ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Mami, cógelo suave, mami Cógelo suave Ah, pues no te duele, ¿eh? No, no ¡Chau, chau, chau! ¡Guau! ¡Demoni! Que sea la última, ve oíste Líder, ¿está bien? Usted sabe que puede decir que le duele Que no hay problema Claro que eso no me dolió, Líder Eso es disparate Ok No, mami, mami Tranquilízate, mami Tranquilízate, mami ¡Diga que le duele! ¡Ay, no me duele! ¡Ay, no me duele! ¡Ay, no me duele! ¡Ay, no me duele! ¡Ah, tranquila, échate un mago! No es lo mismo subir para arriba Que vas para abajo No, mi Líder Eso es como ir para la derecha Pero tú quieres ir para la izquierda ¡Chicas! ¡Qué mala! Ayúdenme, por favor Que esta compra está muy pesada ¡Claro! Ay, no subimos el jabón de las ropas Que gana por nosotros ¡Egoísta! Yo soy su líder Yo intenté decírselo Yo intenté decírselo Pero usted no me dejaba hablar Ahora comprale su pomada ¡Vamos! ¡Me duele, Líder! ¡Me duele, Líder! ¡Me duele! ¡Me duele, Líder! ¡Va por un! Líder, hay un party en una casa Que está lleno de mujeres Líder, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¡Vámonos! 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 Nosotros acabamos de limpiar este piso Y ese piso No me lo pisan ustedes Pero el problema es pisa el piso Oye eso, Líder Dele, Líder ¡Ay, mujería! ¡Vá, échalo a los carreros! ¡Ay, mujería! ¿Qué te pasó? Que pisaste el piso Eso fue lo que pasó No Yo no lo pisé, ¿no? ¡Guau! ¡Vámonos, Líder! Líder Mira para abajo ¿Cómo así, Líder? Te tengo ¡Guau! ¿Pisaron el piso? No van para ningún lado ¡Entren! ¡Oh, no, Ale! ¡Oh, no, no! ¡Esta ni un manito odio en esta casa! Esta juventud nunca aprende, comadre Sí, comadre Pero tan creativo Por eso es bueno siempre andar con su piso Pero le falta, le falta ¿Quién me va a pagar lo que me daba? ¿No sabe? ¿Quién Soy yo? Cariño, deja ese juguete y ven a comer No, enjugate Ese muñeco tiene una energía muy mala Cuando te sientas en la mesa Quiero que le hagas una oración a Dios, ¿ok? Bueno, amo a tu mano a las manos Ah, bueno, ¿y ese milagro? ¡Holi, señor Jesucristo! Yo querer, beso gamer ¿Yo querer? ¿Pero qué sos indígena? Pedí por el hambre de África U otra cosa, no sé Ah, también quiero pedirte por el señor africano Que viene muerto de hambre los viernes Y se come a mi mamá ¿Eh? ¿Qué dijo el nene, Mónica? No dijo nada Por los pobres Pide por los pobres que viven en la calle También quiero pedir por esas pobres mujeres Que no tienen donde dormir Y duerman en la cama con mi papá Cuando mi mamá se va al bingo ¡Hijo de nada! Nada, solo pide por la comida Que nunca falte un plato de comida en esta mesa Y por último que cuides al amante de mi mamá Que es el que paga la comida y los impuestos ¿Qué? ¿Es una buena oración? Es verdad Salud por ese buen hombre Me dijeron que no podía pasarme este juego haciendo libritos Lo que ellos no saben es que libritos Es el mejor personaje del mundo Entonces con Maxito, papi Maxito no falla nunca Y no va a fallar ahora ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¿Ovejita? ¿Ovejita puta? Ato, se hace así Ones, chigua Ovejita Entrale, vaya Ones, chigua ¡Llámate, Judas, ay! ¿Listo para el examen de mañana? Obvio, caché A ver, dime el abecedario A, de Jalas, cansado Yo me las cojo Hasta dejar las cojas B, de Besa mi nalga C, de Carajo Carajo, puta madre Ya me te hace besa ¿Dande? ¡Safatate! ¿Ada? ¡Ah, es una zorra! ¿Qué? Afa de facturar Lo Maxito factura ¿Qué de guerra? En la guerra no hay lugar para el amor Ah, ché de hermoso Que suerte que yo soy hermoso Y no bonito ¿Y de imaginación? Otra vez me toca comer con la imaginación ¿JD? ¿Kande? ¡Jande! ¿Kande? ¿Lande? Lo Maxito al enver Ah, me da Me encanta el pito Ah, nada No debió hacer eso Añade, ñoño Ñoño se pone el moño en el co ¡Bueno, ya entendí! Oh, de Oh, my God Oh, my God In your face Verde O sea, pista, huecho Good ¿Quién te está cagando que no hay agua? Hasta ahora es el abecedario más grosero del mundo Ay, por Dios, el desorden que tiene este niño ¿Y esto? Ay, es como el muñeco de trapo que tenía de niña Maxito, pasa al frente y lee la página 46 Claro, usted descansa, yo haré su trabajo ¿Qué dijiste? A usted le pagan por leer, pero a mí nadie me paga por leerle a estos inútiles No voy a permitir que hables así de esta clase llena de retrasados No, maestra, mejor ni no se fiuma Ay, esto me trae viejos recuerdos ¿Qué? ¿Acaso te volviste loco? No, yo no fui Oh, muñeca Siempre soñé con besarte ¿Pero qué carajos te estás haciendo? Date la vuelta, perra Oh, eso es lo que quieres, ¿eh? Oh, ajá Te voy a denunciar ¡Maltán, controladnos! Oh, te gusta que te ahorques, ¿verdad? No, no viste mi... ¿Qué estás haciendo? ¡No, sigue! ¡Estoy ordenando! ¡Solo estoy ordenando! Hmm ¿Qué muñeco tan raro? Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito Hay que quitársela Hijo, ven aquí ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá Y tú lo que te dio la abuela Muy bien, hijo El juego es así Deben quitar todo el dinero del vaso Pero sin tocar el fósforo Ni dejarlo caer No puedo tocar el fósforo Ni dejarlo caer Tienen un minuto Si pierden el dinero es mío Ay, no No puedo perder ¡Ah, lo tengo! ¡Ustedes lo tenían planeado! Claro que no Aprende a perder En la vida no siempre se gana, cariño Pero hoy sí ¡Abuela! Aquí tienes, cariño Tres mil y la billetera de tu papi ¡Te amo, abuela! ¡Je, je, je! ¡Pasura, como te traves! ¡Engañad a mí! ¡Yo nunca le fui infiel a tu hija! ¡Je, abuelo! ¡Hacelo, mierda! ¡Pastardo! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¡Este cabrón te pone el cuerno! ¡Esto viejo loco! ¡Hasta se escapó del manicomio! ¡Sí, estoy loco! ¡Estoy re loco! ¡Mira! ¡Invítenme a un café! ¡Antes no! ¡Cállate, infiel! ¡Papá, ¿qué haces? ¡Toca al otro para que veas que están vacíos! ¡No! ¡Ey, amor! ¡No puedes creerle a este! ¡Ja! ¡Está vacío! ¡Te dije que es un infiel! ¡Juro que no! ¡Presiona, hija! ¡Presiona hasta que sientas una pequeña explosión! ¡Amor, no, no, no! ¡Explícalo! Oigan, llegó una nota del Banco de Spatma. ¡Ahí está la explicación, amor! ¡Léela! Quiero agradecerle al señor José por venir todos los meses a donar su espermatozoide. ¡Ay, cariño, perdón, ahora lo entiendo! Supongo que te debo una disculpa. Aquí están sus recompensas. ¡Habes una basura por esconderme a tu otra familia! ¡Atentamente, Laura, del Banco de Spatma! ¡No lo sabía! ¡Papá, se escapa! Por fin, mamá, ve vampiritas chupando sangre. ¡No! ¡Me rompieron el monitor! ¿Fuiste vos? ¡Claro que no! ¿Fuiste vos? ¡No vengas a molestar si no vas a ayudarme! ¿Entonces fuiste vos? No, yo no fui. La única forma de saber la verdad es probando un poco a su sangre. ¡Dame el brazo! ¡Me va a dejar la marca! ¡Ay, no, se va a enterar que fui yo y va a pensar que soy una mala madre! ¡Ah, sangre virgen! ¿Qué? ¿Es normal? Ya tienes 25, cabrón, hazte hombre. Amiga, no tengo tiempo de explicar, pero necesito un poco de tu sangre. ¡Claro, lo que sea para mi mejor amiga! ¡Ah, pura cerveza! ¿Ves? Eso es de macho. Cerveza sin alcohol. ¿A ti tienes, cariño? Prueba la mía. Prefiero el brazo. ¡Somos gente civilizada y tomamos envaso! ¡Juella! ¡Me las va a pagar! ¡Felicidades, estás embarazada! ¿Qué? ¿Qué? Ya tienes un hijo virgen y uno que se convierte en vampiro. ¿Qué tendrás ahora, un emo? ¡No, yo no! ¡Aaah! Tienes una esposa muy fiel, tú eres el padre. Pero por supuesto que soy el padre, ¿cierto, amor? Por fin mamá ve vampiritas chupando sangre. ¡No! Me rompieron el monitor. ¿Fuiste vos? ¡Claro que no! ¿Fuiste vos? ¡No vengas a molestar si no vas a ayudarme! Entonces fuiste vos. No, yo no fui. La única forma de saber la verdad es probando un poco a su sangre. ¡Dame el brazo! ¡Me va a dejar la marca! ¡Ay no! Se va a enterar que fui yo y va a pensar que soy una mala madre. ¡Ah! ¡Sangre virgen! ¿Qué? ¿Es normal? Ya tienes 25, cabrón. ¡Hazte hombre! Amiga, no tengo tiempo de explicar, pero necesito un poco de tu sangre. ¡Claro! Lo que sea para mi mejor amiga. ¡Ah! ¡Pura cerveza! ¿Ves? Eso es de macho. Cerveza sin alcohol. ¿Qué tienes, cariño? Prueba la mía. Prefiero el brazo. Somos gente civilizada y tomamos en vaso. ¡Huella! Me las va a pagar. ¡Felicidades! ¡Estás embarazada! ¿Qué? ¿Qué? Ya tienes un hijo virgen y uno que se convierte en vampiro. ¿Qué tendrás ahora? ¿Un emo? ¡No, yo no! ¡Aaah! Tienes una esposa muy fiel. Tú eres el padre. Pero por supuesto que soy el padre. ¿Cierto, amor? ¿Y te acuerdas de Juan Pablo el Eléctrico? ¡Ey, chicas! ¿Cómo estás? ¡Ese mismo! Yo muy bien. ¿Y ustedes? ¡Ee! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Maxito, ven a saludar a mi amiga! ¡Ay, se escapa! ¡Corre, amiga, atámalo! ¡Que no me atapen, que no me atapen! ¡Masito, no te acuerdas de tu madrina! ¡Ven aquí! ¿Cómo le hizo? ¡Ven aquí! ¡Qué lindo que estás! ¡Te lleno de besos! Estoy cansado, jefe. ¿Ya me recuerdas? ¡Ah, sí! ¿Era usted la amiga de mi mamá la que le tiraba la onda a mi papá? ¿Tu mami te dijo eso? ¡Mmm, ella siempre decía que usted era una perra de desagracía! ¿Ah, sí? ¡Fue tu marido el que me tiraba la onda! ¡Mentirosa! ¡Andándela en mi casa, mentirosa, hija de la lujuria! ¡Pero claro que me voy, vieja cornuda! ¡Hola, Sasha! ¡Hola, suegri! ¡Ven a ver a Maxito, estuvo con otra, tiene la cara llena de besos! ¡Caja de Winnie Booth! ¡Con quién te estuviste de... Líder, ¿usted cree que me pueda apretar 20 pesos? ¡Que tengo un hambre! ¿20? ¡Oh, claro, mi líder, mire! ¡Mierda, líder, gracias! Líder, tengo que pagar el teléfono y me faltan 20 dólares. ¿Usted lo tiene y que me lo presta? ¿20 pesos, mi líder? Yo creo que tengo, sí. Míralo ahí, mi líder. Gracias, mi líder, gracias. Líder, mire esa mujer, líder. Líder, loco, présteme 20 pesos ahí para gasolina. Yo creo que tengo 20 por aquí. ¡Mierda, líder, gracias, mi psicópata! ¿El perro? Líder, el perro me le dio diarrea y tengo que comprar una medicina. Présteme 20. Mira, 20 pesos igual. Gracias, mi líder, gracias. Líder, ¿usted cree que me puede apretar 20 pesos para la bebida? Líder, pero ya yo le preste 20, usted me debe 20. Líder, pero yo le preste 20 pesos a usted y usted me lo devolvió. Yo le pagué otra vez. Usted lo que tiene que pagar es lo que usted me debe para yo darle lo que yo le debo a usted. Y está de acuerdo todo el mundo. Me parece bien, me parece correcto. Míralo aquí, míralo aquí. Tiene su 20 pesos ahí. Míralo suyo ahí. Estamos ready. Cuídese. Cuídese usted. Estamos completos. Estamos completos. Estamos saldo. Ready. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Yo sabía que eso no podía ser verdad ¡No te tengo miedo, espíritu del mal! ¡La brisa cerró la puerta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me está pasando esto a mí? ¡Ay, Dios mío, mi amor! ¿Tú me vas a matar un día del corazón? ¡Ay, Dios mío! Toma asiento, papotico Yo estaba lavando unas ropas suces Y me encontré... Encontratelo, Bossel Te lo puedo explicar, mira Estaba en el baño Había poco papel de baño Me limpié rápido porque ya el Uber tenía cinco minutos abajo Y cancelan y te cobran ¡Papotico, que no son los Bossel! No, 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 no a los Bossel ¡Explícame! ¿Qué te explico? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Entonces tú vas a repetir todo lo que yo dije No, no, no ¿Tú no la estás viendo, papotico? Claro que la veo Una media normal Mmm, una media normal Ay, ay, ay De ahora en adelante Tu ropa la lava tú Date rápido Que se va a levantar manos ¡Levántame más! Coge el plato, coge el plato ¡Ey! ¡Se te cayó la cartera! ¡Ea, diablo! Gracias, papi Tacho, papi Me salvaste la vida, mi hermano De verdad Pero vean acá ¿Tú no le dale? Sí, ese soy yo, papi Te debo una Pero entonces Hame el favor de una ¿Vean aquí mismo? Dale, déjame una, papi Usted me acaba de salvar la vida a mí ¿Qué vamos a hacer? Mi novia me dejó Si tú vas conmigo Y le hacemos una serenata Yo sé que ella va a volver conmigo Ah, pues dale, vamos allá Cuenta con eso Vamos allá ahora mismo Dale, vamos Dale, papi, dale Que tú vas a coronar Oye, te lo aseguro Que vas a coronar ¡Sombra! Ay, que no... Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A mano armada Fue que te rogué Por eso es que no se puede ayudar a la gente Por eso es que cuando tuve una gente No la ayude Papotito Dime, mami Mira, el celular que tú me regalaste Eso no sirve Las amigas mías me llaman Y yo no oigo nada No le toco la llamada Arréglamelo, por favor Mami El celular está en vibrador Yo te pregunté si está en vibrador En temblador Yo te dije que me lo arregle, papotico Y di que ya lo arreglate Mi hijo El dios de la tecnología Pero si fuera menos vago Porque es que tú eres muy vago, papotico Concha de mami Tú siempre lo dañas, mamá Pero, mamá Mi amor Me guardé un chapuzón en la piscina, oíste Dale, dale, dale Ah, por eso ustedes no quieren sus cosas Que dejan la puerta abierta Eso es termino Dejan la puerta abierta ¿Y dónde está el término? Él está en su nuevo trabajo ¿Y qué es que está ciego? Aquí tú sa lente Esos lentes son del trabajo de él Trabajo nuevo ¿Y en qué trabajo es termino? En el FBI ¿En el FBI? ¿Y qué fue, mamá? Pero la puni se ve bien Está yendo al gym ¿Verdad, coño? Loco Pero lo que más está durísimo Loco, pero vinimos a hacer ejercicio Loco, pero qué tanto que tuve a mami No, loco Ella está cocinando durísimo Qué rico huele Ay, este élbido Cuando yo te agarre Loco Déjame explicar No me expliquen nada Envuelveme mi voz Y que te lo dejo puerto Ay, papatico Bájame ese radio Que estoy manejando Y no veo Mami, pero es que tiene que ver la vista Con los oídos Papatico, cuando yo te diga algo No me responda, ya no Es malo, voy a subir Ay, se vamos a matar, papatico Muchacho, pero tú quieres que no matemos No me vuelvas a hacer eso Para no darte un chancletazo Ay, papatico Te voy a dar un chancletazo De eso que yo vea de nuevo Ay, no te apures, papatico Tú vas, que te oferta eso Usa la patrón Mi, 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 mi Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mamá, we Mami ¿Dómodo? Sí, mamá 78 Todavía le faltan dos minutos. ¡Pero fueron dos segundos! ¡Pero estos sí son exagerados! ¡Ese pedo no huele a tan mal! ¡Jugamos al avioncito! ¡Yo la hago! ¡Listo! ¡Ya la terminé! ¡Totolínea! 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 ¡Yo no he tocado línea! ¡Sí tocaste! ¡Que no! ¡Si vas a estar así mejor no juegas! ¡Si no juego ya no juega nadie! ¡Hasta chiquita es enojada! ¡Larín apagá ese chorro que lo has dejado goteando! ¡Abrirle la puerta a la perrita que lo has dejado afuera! ¡Con esto es suficiente! ¡A eso estás aprendiendo verdad! ¡A robar! ¡Mi mamá todo escucha! ¡Tiene un oído biónico! ¡Le he puesto seña a mi coca para que no venga Larín y se la tome! ¡Este Larín calcetín se tomó mi coca! ¡He encontrado la solución para que no se tome mi coca! ¡Sin las llaves no van a poder abrir nunca esta coca! ¡Bueno voy a tomar mi coca! ¡Larín te tomaste mi coca! ¡Vaya hermana hoy te voy a enseñar a ralear pescado! ¡Primero le quitamos las escamas! ¡Luego lo abrimos! ¡Es que no puedo! ¡Está bien ligoso! ¡Ah! ¡Pero otras cosas ligosas bien agarras verdad! ¡Y le sacamos todo lo de adentro! ¡Ya no puedo! ¡Me da asco! ¡Que te da asco! ¡Pero si este pescado crudo te lo puedes comer! ¡Mirá! ¡Ves que no da asco! ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¡Que te calles te dije! ¡Ay no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! ¡No! 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 ¡Ay Alarín! Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy mamá! ¡Me voy a comer mi sabrita! ¡Se acabó! ¡Hermano! ¡Mi mamá te compró esto! ¡Y dijo que tenías que darme la mitad! ¡Pone las manos pues! ¡Este si es bruto! ¡Me dio la mitad! ¡Ah! ¡También les compré una coca cada uno! ¡Te tomas una y le das una a tu hermanito! ¡Si mamá! ¡Yo se la doy! ¡Me voy a tomar primero mi coca! ¡Ah! ¡Ya me la terminé! ¡Hermano! ¡Mi mamá te compró esta coca! ¡Y dijo que me dieras la mitad! ¡Está bien! ¡Toma vos primero! ¡Este si es bruto! ¡Me dio de su coca también! ¡Bien! ¿Vas a salir a jugar librito? ¡Con razón el librito está loco! ¡Librito vamos a jugar a pelota! ¡Pero vamos a jugar! ¡Se está besando con una espada! ¡Cállate! ¡Estoy aprendiendo a besar! ¿Para qué o qué? ¿A quién quieres besar? ¡A tu mamá! ¡No, en serio! ¿A quién? ¿Qué? Creo que es aquí. ¡A mamá! ¡Cariño! ¿Qué haces aquí? ¡No! ¿Qué haces? ¡Voy acá! ¡Hola, mamá de Maxito! ¡Tú eres Proteínico Musculator 36! ¿Y quién más si no hay yo? ¿Para qué carajo haces esto? ¡Ay, cariño! ¡No es lo que crees! ¡Yo le voy a contarme a papá! ¡Ay, amor! ¿Encontraste el Proteínico Musculator? ¡No, cariño! ¡No se estafaron! ¡Ato no se va a quedar así! ¡Me voy a acostar con tu mamá! ¡Y yo me acostaré con la tuya! ¡A tu esposa! ¿Y tu papi está soltero? ¡Se murió! Bueno, ya tenos los dos huevos y me falta la ca... ¡Se rompieron! ¡Ey, niño! ¡Ten cuidado! ¡Rompiste los huevos! ¿Por qué? ¡Me pone el pie! Pues sin querer, pero ahí podemos ir a mi casa. Ahí tengo dos huevos para ti. ¡Más te vale! Porque si no, mi mamá me mata. Los huevos están ahí adentro. ¡Ve por ellos! ¡Caso, gato! ¡Tan amable! ¡Ey! ¡Ya no veo cómo agarro los huevos! ¡Hola, Maxito! ¡Mi nombre es Guammeao! ¿Quién eres? ¡Te lo acabo de decir! ¡Quiero jugar un juego! ¿Qué quieres? ¡Eres imbécil! ¡Venme dos huevos, por favor! Ahí tienes una pinza y ya sabes dónde están los dos huevos. Lo siento, bro, pero si no llego con dos huevos, mi mamá me mata. ¡Ya regresé! ¡Ah! ¿Pero qué carajos hiciste? ¡Vos me obligaste! ¡Los huevos estaban en la mesita! ¡La pinza era para ayudar a tu amigo! ¡Oh! ¡Tanquilo, bro! ¡Te volverán a crecer! ¡Hoy por fin vamos a decidir quién hacer mejor, si los Maxitos o las quesos! ¡Ay, por favor! ¡Eso nunca estuvo en duda! ¡Eso nunca estuvo en duda! ¡Pose lo que pase! ¡Te amo, Maxito! ¡En la guerra no hay lugar para el amor! ¡Tú lo dijiste sin piedad! ¡Ya, ya, mucho bla bla y poco pum pum! ¡Let's go, baby! ¡Hey! ¡Yo controlo la ciudad! ¡Ustedes no son nadie! ¡Van a morir! ¡Van a caer! ¡Con mis amigas te lo voy a meter! ¡Qué van a matar! ¡Se quiere vengar! ¡Porque yo a tu amiga me la acabo de chingar! ¡Qué casualidad! ¡Porque a la otra amiga también le acabo de dar! ¡Taca, taca! ¡Voy a decir ratataca! ¡Como gimnasia! ¡Voy fumando! ¡La espina, taca, taca, taca! Las calles tienen nuestros nombres Cuando nos ven los hombres Se nos esconden Tienen miedo de que seamos más hombres De lo que ellos no son Les voy a dar un huevo a cada uno Para que lo cuiden durante el fin de semana Sí, yo amo los huevos No, 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 los del gallo ¿Como que del gallo? Quienes traigan el huevo sano Tendrán un premio de sorpresa ¡Echivanca, guaychitanada, mago, guadabezuca! ¡Anda, tawa! Eres el huevo que nunca pude tener Como hermano Buenas noches huevito Que sueñes con los angelitos Yo nunca tuve un papá ¿Te gustaría ser mi papá? ¡No! 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 ¡Me robaron el huevo! ¡Papá, te volviste a ir! Si quieres recuperar el huevo Tienes que ir a la dirección De los materiales del nacimiento Peso en una bolsa negra ¡Negro! ¡Eres un maldito! ¡Dame a mi papá! ¿Por qué eres el único que se presentó? ¿Dónde están los otros? No sé ni idea ¡Aquí tengo la plata! ¡Devuélveme mi papá! Bueno, como eres el único en la clase El premio es tuyo, Maxito ¿Ah? ¿Todo esto por una naranja? ¡Vieja tacaña! ¡Ah! ¿Me puedo quedar a dormir? Ah, no sé Siempre te quedas viéndome como duermo vos ¿Quién te dijo eso? Tengo cámara por todos lados Oh... Bueno, voy al baño ¿Tú tienes ropa para lavar? No, ya la lavé A mamá se puede quedar a dormir el librito ¡Ay, de nuevo ese niño! ¿Para qué? Todavía no puedo sacar el olor a pata que dejó la última vez en la sábana ¡Hasta ácido le puse! ¡La sábana se desintegró y el olor sigue ahí! ¡A lo mal! ¡Está! ¡A mí no me interrumpas! Ese niño tiene piojos No se baña y está todo el tiempo tirando ese pedo ¡Ay! ¡Eso es mentira! ¡Ay! ¿Por qué no me dijiste que estaba acá? ¡Che, te deja! ¡Eh! ¡Hola, cariño! Siempre eres bienvenido en esta casa No me baño porque nos cortaron el agua ¡Está bien, cariño! Casi ni se nota Ay, por cierto, aquí también cortaron el agua ¡Adiós, Maxito! ¿Qué? ¿Cuándo cortaron el agua? ¡Nos vemos, bro! ¡Oh! ¡Qué olor! ¡Qué pendejo de mierda! ¡Me dejó el zorete del tamaño de un elefante! ¡Uy, se dio cuenta! ¿Alguien puede decirme cuánto es 6 más 9? ¡Yo más de 69! ¡Muy mal! ¿Para qué contestas si no sabes? ¡Qué burro! ¡Póngale cero! ¡No estaba respondiendo! ¡Era una propuesta indecente para usted! ¡Maxito, ven aquí! ¡Ay! ¡Van a hacer cositas! ¡Eres un campeón! ¡Tienes que enseñarme! ¡Silencio, toros! ¡Sal de afuera! ¡Escúchame, mocoso! ¡No te voy a permitir que nos humilles en mi clase! ¿Oíste? ¡Yo no la quiero humillar en su clase! ¡Mucho mejor! ¡Así me gusta! ¡Yo la quiero humillar en la cama! ¡Oh! ¡Pendejo atrevido! ¡Oh! ¡Le gustan los rudos, eh! ¡Oh! ¡Están aplaudiendo! ¡Mis papás aplaudan así cuando se meten en el hueco! ¡Basta! ¡Vas a entrar y te vas a quedar callado! ¡Usted primera, bebé! ¡Dejen de aplaudirlo! ¡A ustedes serán los siguientes! ¡Qué clase de mier... ¡Y listo! Así es como tienes que ordenar la cama. ¿Por qué siempre dejas libre una parte del colchón? ¡Oh, eso! ¡Ni idea! ¡Tu abuela siempre lo hacía! ¡Sí! ¡Sigue tocando ahí! ¡Deja las patas quietas! ¡Permis! ¡Ay, por Dios! ¡Dejen de ser cochinados! ¡Esta vieja me obliga! ¡A mí me respetas, esclavo! ¡Mamá! Solo quería preguntarte ¿Por qué siempre dejas una parte libre del colchón? ¡No sé! ¡Tu abuela siempre lo hacía! ¡Mamá! ¿Quién es? ¡Creo que tu hija! ¡Yo no tengo una lija! ¿Por qué siempre dejabas una parte libre del colchón? Es algo que hacía tu abuela ¡Ah, bueno! ¡¿Qué?! ¡Mamá! ¡Estás ahí! ¿Por qué cuando ordenabas la cama dejabas una parte libre del colchón? ¡Hace 40 años que estoy muerta y todavía no compras una sábana más larga! ¡Pedazo de boluda! ¡Ay, perdón, mami! ¿Qué fue lo que hice mal contigo para que seas un vago que vive durmiendo? ¡La vida es una sola! ¿Para qué me voy a estresar? ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Que no se estrese el rey de Narnia! ¡Ah, mamá! ¡Hale con el mastillo eléctrico! ¡Ey, ey, ey! ¡No quiero trabajar! ¡Apenas 5.25! ¡No! ¡Ve a buscar un trabajo! ¡Te taladro el celular! ¡Ya estoy listo para trabajar! ¡Pero no tengo currículum! ¡Yo te hice uno! ¡Ahí tienes! ¡Ahora ve! Veamos tu currículum. Tengo experiencia trabajando en Cúpeme. ¿Qué es Cúpeme? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Usted me dijo que lo haga! ¡Seguridad! Papá, qué linda tu oficina. A partir de ahora vas a trabajar con tu padre. Esto es Kumospace, mi oficina virtual. Haremos una fortuna aquí. Esta será tu oficina. Puedes acomodar los muebles como quieras, pero tienes que vender. Si no vendes... ¿Y qué vendemos? Todavía no sé, pero hay que vender. Aquí recibirás a los clientes y recuerda que solo puedes escuchar a los que estén dentro del círculo este. ¿Cuándo me tocan las vacaciones? Nunca, pero recuerda que Kumospace es la mejor oficina virtual para trabajar online. Bueno, ya quiero mi paga. Abuela, tengo sed. Sí, hijito. Pidámosle agua a ese muchacho. Muchacho, nos regala agua para tomar, por favor. Sí, claro. ¡Manzana! ¡Manzana! Larín, deja eso ahí, que eso no es tuyo. Aquí está el agua. Muchas gracias. ¡Gracias! De nada. Ah, pero antes de que te vayas te quiero regalar una manzana. ¡Gracias! Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate. Primero partimos la botella. Derretimos el chocolate. Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro. Luego rellenamos con sorbete. Y sellamos con chocolate. Luego lo metemos a la refri por 5 horas. Luego lo unimos, le ponemos la viñeta, el tapón y listo. ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A quién le pediste permiso! ¡A mí! ¡Yo soy mayor de edad! ¡Ya, yo cumplí 18 años! ¡Uno! ¡Es como un ocho, tía! ¡Yo soy independiente! ¡Eles es más independiente que la independencia! o no está bien váyanse claro que no vamos yo siento que tú me decías pero yo estaba vomitando yo creo que no me quito esa es su casa líder entonces mami déjame entrar el problema es que aquí solo vive mi hijo pequeño el mayor el que cumplió 18 se independizó ahora tiene que pagar su propia renta por su propia agua su propia luz su propio internet su propio cable su propio teléfono y todo propio aquí solamente vive mi hijo menor mi amor ya llegué buenas tardes si buenas tardes somos del departamento de control de plaga y recibimos un reporte de que en esta casa hay una infección de insectos chupasangre que se alojan y se reproducen en los bordes de la cama y señala y compañero a la señora como se ven las chinches y como solucionamos eso no simplemente el procedimiento es el siguiente nos llevamos su cama la desinfectamos y cuando la desinfectemos volvemos será trae sí 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 pasen pasen llévense ese colchón ya señor tranquilo el colchón tiene una plaga que mire no 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 llévese eso lo quema jesucristo tranquila señora que le estamos sacando esa plaga de aquí dios mío mi amor qué suerte tuvimos coño qué suerte vamos líder vamos vamos líder mierda líder y esto hotel y eso también yo lo saqué fue para la bala mi líder líder pero présteme eso hotel y líder pero yo soy siete y ustedes nueve entraron me lo trae la semana que viene por favor yo mierda líder pero me trajo los tenis una promesa una promesa que me lo haya tratado bien porque la última vez me lo trató malísimo qué habrán dado cuenta que me lo puse sin media buenos vecinos que se le ofrece o yo soy el vecino de la primera y todavía no me instalado el wifi a ver si usted me podía pasar su contraseña claro mi líder claro pero mi wifi yo no lo doy gratis que tiene que darme 20 dólares claro pero me puede acompañar el banco porque no lo tengo arriba el dinero claro el banco yo lo acompaño lo acompaño vamos vamos oye pero ese banco tuyo si tal es tranquilo ya llegamos siéntate ya que estamos en el banco toma tus 20 pesos si pero espérate que yo no sé si estos 20 pesos son originales si son originales son del banco aquí está su wifi wow coño y ahora como yo me voy a ir para mi casa le pido un uber claro ya llegó vámonos vámonos wow se le hizo la puerta gracias mi líder hey que paso señor se está yendo sin pagar oh oh si cuánto es cuánto es 30 si si tengo 40 tiene 10 si yo tengo menudo para esto wow 10 exactamente gracias gracias y ahora que pasa vecino vecino disculpe me puede devolver a mi esposa chichi te busca tu marido oh baby si pero que no se olvide la suya que estaba en mi casa papi pero mi amor gracias vecino no hay de que vecino vámonos no hay de que vecino te traje pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga como así que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche y estamos llegando a las 2 de la mañana no malco mi mamá se fue de vacaciones para admitir y viene entre días coño pero eso ha empezado ¿qué pasó? tu vecino señora ¿qué usted está haciendo? ¿qué hará que yo te diga? papotico ay pero mira que grande está pipotico mire usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí me le aplique la polémica tu sabes que yo no soy mujer de eso espérense espérense y el amigo mío que andaba conmigo hombre gracias vecina vamos vamos hola un cafecito eso lo único que me hacía falta un cafecito dámelo ven mami 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 que fue la ropa está lloviendo papotico que tú quieres estaba durmiendo mira yo habito mi celular mami es que no lo encuentro y tú siempre encuentras todo lo he buscado abajo del gavetero lo he buscado allá en mi cuarto lo he buscado atrás adentro de la neve bienvenido ¿dónde yo estoy? en el mundo de los sueños ¿y cómo yo llegué aquí? llegas aquí si te duermes o te desmayas ¿qué fue? me desmayé que sea la última vez que tú me levantes yo durmiendo tú te piensas pasar el día entero en el ajá chateando y cagando ajá vaguiando en el mueble llegó el hombre de la casa mami yo sé que no he botado la basura voy a llamar no mi hijo esta basura yo te la boté y te cociné mírala ahí tu comida sí sí que yo sé que tú llegaste cansado y con hambre mami ¿qué es esto? tu responsabilidades ya tú eres un hombre te vi trabajando lo tenía calladito de ahora en adelante tú paga 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 mi taza de café ¿tú rompiste mi taza? no señora yo me estoy robando el televisor el que rompió la taza fue mi compañero y está ahí adentro hablamos de cosas señora espérese yo le puedo explicar el frío ay que helada está el agua ay la princesa tiene frío que yo tengo frío te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno hielo y más hielo sangre fría que aún no te ha quedado claro más hielo más hielo para mí esto no es nada que no es nada te digo el frío el frío mental el frío mental bueno se murió mamá quiero cereal si hijo ahorita te sirvo el cereal y la leche ahorita uy de esa bolsa sale de todo vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá mamá se acabó el agua del garrafón no te preocupes hijo aquí la voy a llenar yo mamá se fue el agua y hay que regar las plantas no te preocupes hijo aquí voy a regar yo las plantas mamá no hay olor para el piso ay hijo no te preocupes aquí tengo olor yo mamá ya no hay gasolina para la podadora no te preocupes hijo aquí tengo gasolina no te preocupes hijo claro Gracias por ver el video.